Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en el tramo final de la semana ya jueves 19 de septiembre y vamos a tener una jornada ventosa con algo de inestabilidad también, con algunas probabilidades de lluvias y tormentas y también con leve ascenso en las temperaturas máximas. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la provincia de Buenos Aires? Pero antes hagamos un breve resumen general porque en el caso del extremo norte las temperaturas máximas van a ir aumentando, una jornada con cielo despejado en el caso del noroeste, ya con cielo parcialmente nublado en el noreste y para la franja central acá se concentra la inestabilidad, las posibilidades de lluvias y tormentas para esta jornada y también una jornada ventosa. Por otro lado también en la Patagonia con tiempo frío, con nubosidad variable y con tiempo inestable en el extremo norte de la Patagonia. Ahora bien, nos vamos hacia la provincia de Buenos Aires donde va a ser una jornada con cielo parcialmente nublado desde el centro hacia el este y ya para el sudoeste con más nubosidad y sin la presencia del sol. Alerta amarilla por tormentas y lluvias para esta jornada en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y también viento del sector norte que luego en horas de la tarde rota hacia el sector oeste y con fuertes ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Una jornada ventosa se podría decir para la provincia de Buenos Aires. Una mínima bastante fresca de 11 grados ya para Junín o La Barría de 13 grados, en Bahía Blanca de 11 grados y para Mar del Plata y La Plata de 11 a 14 grados. Y en horas de la tarde las temperaturas se podrían llegar a ser primaverales para esta jornada de 16 grados en el caso del extremo norte para el centro de 24 grados y en el sur de 20 grados. Así que ténganse en manos el paraguas y tengan cuidado con el viento porque vamos a tener fuertes ráfagas para esta jornada. Si quieren más información dense una vuelta en infoclima.com y sigan también en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día jueves.